Amigo, pero antes de que empiece el partido, te invito, porque la gente de OneFootball con el Bayern Leverkusen te regalan una camiseta autografiada por Lucas Alario, sí, solo para vos, para celebrar el lanzamiento de su nuevo documental que vi unos avances, me mostraron unos avances y está increíble. Para participar, muy fácil, tenés que entrar al link que te dejo en la descripción, descargarte OneFootball y después llenar el formulario. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que viste cuando abriste la aplicación? ¿Cuál es el primer título? Y además, también, de todos tus datos, ¿cuántos seguidores tiene el Bayern Leverkusen en español en Twitter? Fácil, amigo, y te podés llevar una camiseta espectacular de Luquita Salario del Bayern Leverkusen firmada y para vos, gratis. Ahí abajo, apretá en el link. ¿Qué estás esperando, amigo? Participá, dale. 5, 4, 3, 2, 1. Amigos de Francucho, amigos de Matías, ya comenzamos a vivir, sentir y disfrutar. Comienza la fiesta del fútbol. ¡Hola, queridos amigos, queridos changos! ¿Cómo andan todos por ahí? Espero que estén bien, espero que estén bárbaros. Sí, sí, llegó la hora, sí, llegó la hora. Se juega el superclásico del fútbol argentino. Juega River, juega Boca, juega Boca, juega River. En La Plata se va a jugar el superclásico por la Copa Argentina. Uno se queda afuera. Mirá, los dos tenemos un té de Tilo. Yo mate con Tilo y te cito de Tilo. Vos tenés un Matilo. Un Matilo. Y yo tengo un Tilo. Es que hay que tranquilizar, vivirlo tranquilo, qué sé yo, es un superclásico. Yo siempre les digo, y ustedes me van a creer o no, después del 9 de diciembre, los clásicos para mí los vivo de otra manera. A ver, a ver, con esto que voy a decir, te voy a cortar todas las palabras que vos dijiste. ¿Qué? El superclásico definitorio de un campeonato. Claro, de la Copa Argentina, es que pasa, pasa, va a estar enfrentando, no me acuerdo qué equipo. ¿Tigre? No, no, Tigre ganó, pero ya hay equipo, pero no me acuerdo ahora en este momento. Creo que lo que importa es este partido y vamos a ver qué pasa. ¡Lo vivimos juntos! No me importa contra quién. Dale, se juega el superclásico, querido. Y lo vivimos aquí en el canal de Franco Bonito, donde se viven todos los partidos de River. Y ahora el de Boca. Bueno, y se llenó el rancho, acá tenemos la botera. Y al novio de Pia, que menos Mike de River, si no, como de ayer, no lo dejó de entrar. Ni a palo, está desbuncado de hambre, lo dijo aquí. Yo pensé que era de Boca. ¿No? ¿No entró? No, no tengo tan buen gusto. ¡Y arranca! ¡Y arranca, señores! ¡Se juega River, juega Boca! ¡El que pierde, se queda afuera! ¡A la mierda! ¡Armani! ¡Armani! ¡Vámonos bien, Armani! ¡Eh! ¡Falta, falta! ¡Falta los toros! Bueno, tenemos un artículo suplente que es el super. Bueno, salieron todos estos motelos curiados. Bueno, ¿qué pasa con Luis Apíncula? ¿Qué? No, bueno. ¡Pilacharo! ¡Ay, pero Mike Pilacharo! Bueno, Apíncula... ¿Quién es? ¡Capíncula! Uno nuevo que llegó a hinchar las pelotas. Sí, estamos mal parados, mal todos. No me gusta como empezamos. Se multiplica el hijo de puta, vamos, hay que empezar a tener la pelota Moco Allá ¡Ardenlo! ¡Eh! ¡Luto hijo de puta! ¡Que mal River! ¡Que mal River loco! No, 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 pero el puso la cabeza ¡Dale pase a uno que tiene la banda! ¡Si! ¡Eh! ¡Ahí sí falta! ¿No vas acá amarilla? ¡Que hijo de puta! ¡No seas hijo de puta boludo! ¡Puta! ¡Cadilla! ¡Miré! ¡Puta! ¡Boludo! ¡Te juro que pensé que lo he hecho! ¡Qué culazo! ¡Mira! ¡Lo enviste! ¡¿Qué enviste?! ¡A tu vieja enviste la puta que te parió! ¡Cabón! ¡Eh! ¡Falta del negro culiado ese! ¡A amarilla! ¡Hey! ¡A nosotros todo amarilla! ¡A nosotros sí! ¡Que salen a jugar allá! ¡Dale Juli por favor por el amor de Dios! ¡Bien Juli! ¡Bien Juli! ¡No! 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 ¡No me la conté! ¡Se golpe se come su... ¡No! ¡No puedes hierrar eso! ¡Bien Juli! ¡Bien! ¡Pero no puedes hierrar eso! ¡Mirá! ¡Mirá lo que erró! ¡Mirá lo que erró! ¡Esa! ¡No! ¡Brian! ¿Qué es? ¡Explicame cómo no la puedo! ¡Eso caño! ¡Eso caño Brian! ¡Explicame cómo no la puedo! ¡PILO! ¡PILO! ¡Nunca supo de qué se trataba! ¡Al pie se corta! ¡Siempre tienen ese culo de Dios boludo! ¡Aún así, abajo del travesaño no llegó a tener reflejo! ¡La otra vez fue el Diego! ¡Fua el Diego! ¡Fua el Diego! ¡Fua el Diego! ¡Bien! ¡BURRO! ¡BURRO! ¡Marco Rojo! ¡Marco Rojo! ¡Bien boludo! ¡No! ¡No! ¡Noooo! ¡Y esa, boludo! ¡Tamén! ¡No! 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 ¡Era imposible! ¡Media en la truta! ¡Me-Media en la carretera! ¡Ven! ¡Ahí está! los dobles lentes de la facha con lentes si hacemos un gol con este que mal que se ve no, sacate hay niebla amarilla 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 el culiao de senociain postero puto vamos por dios nooo Brian Brian no mira mira que hijo el 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 falta amarilla porque si no le hizo nada no mi puta dale corre el no lo toco amarilla cuarto pero si no lo toco porque se le bajó el volumen eso que se yo esa mierda termina señores el primer tiempo no me ha gustado el primer tiempo de River si tuvimos la mas clara el partido la tuvo River pero no puedo creer que Romero no haya metido pero es la única oportunidad que tuvimos la verdad creo que el primer tiempo lo controló Boca jugo muy bien Raminez bueno vamos a ver que pasa del segundo tiempo uno se queda afuera y arranca 0 a 0 esta la cosa espero que mejoremos por favor por favor por favor ahí está nooo explícame de nuevo dios por qué vamos River vamos River que viene el mudo ahí muy a lo Nacho Fernández levantar la cabeza Izquierdo se jugó la vida no te pego Izquierdo y su peli no le dio dirección clarísimo arriba esta la comparación Nacho Fernández y Paradela y no creo que si pero me parece que lo mejor de Paradela es eso vértice de área de ese lado la pelota vamos Juli mira Juli mira Juli mira Juli mira Juli mira Juli para Paradela ay dios por qué 90 Gallardo no lo puede creer el zurdo Paradela arrancó mejor el segundo tiempo a la venta fue un ganado para ese día bien viene para Sández el tipo de contín bien bien mira Juli decime si no es ligar decime si no es ligar boludo se tiró al suelo y me quedó ahí si roja no se para mi que paso con la duda de dios eh porque no le pegue a Julián no le pegue porque te voy a buscar boludo eh yo cara de pollo cara de fierro y y el otro y Brian y yo ni a la roja es roja boludo es roja y se le dio espalda justo estaba ahí como que quería pegar el pelota pero sos joda boludo sos joda boludo como no echas a ese hijo de remil puta culiado por una vaca pero la nena quien dio la vaca 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 un poco atrás 10 romeros pero una patada descendente esa que hace que hace que no lo sabe pero no el prisa acaba de mirar cabrila 速os esas como el palito marido uro amara amarilla 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 no que le doy la mano yo le doy la mano ahora no se va a pudiar así un grupo técnico de roja roja bueno me cago en la concha en la luna viene el super pata, pata, pata ¿de donde? ¿de donde? ¿que esta viendo? ¿quienes razón chicos? ¿no viste? ¿que este fallo? si de la cruz fuma pegale ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Dios! ¡Ay! ¡Nami! ¡Ay! ¡No saben que hacer! ¡No saben que hacer! ¡No saben que hacer! ¡No! ¡No saben que hacer! Menos mal que brilla, cosé una cachila una poronga Fanta Fanta ¡Uuuuh! ¡Que lo va a aconestar! ¿Vos sabés que antes? ¡No! ¡No le falta antes a Romero! Desde que tuvo un primer tiempo horrible tienen que sacar a Bryan Romero ¡No! 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 ¡No sé si está allí! ¡No! 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 ¡No digas esa palabra! ¡Porque! ¡La cancha está buena! ¡Tampoco es que prefiera ponerle ahí a penal! ¡Papí! 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 ¡Porque somos machos! Tengo que irnos a vestirle una patada en la rodilla agarrándolo acá así agarrarlo acá ¡Quebrarle la rodilla! Ligamentos cruzados seis meses casi ¡Nooo! ¡Se tiran por todo esto! ¡Se tiran por todo! ¡Cobre falta! ¡Cobre falta! ¡Mira! ¡Hay maravillAK! ¡Si! ¿Esto vieron viendo videos de Nightmare? ¡Jaja! ¡En el entretiempo! ¡Están haciendo Nightmare Challenge! ¡Jaja! ¡Qué sorprendente! ¡Usted quiere que está cerca de la liga! Mirá, y eso no es falta de amarilla, pero es falta antes, ¡hay falta antes! Piña, piña ¡Hermano! ¡Hay falta, boludo! Casi le cambia la remera Se pone a la de arriba y sale junto a la boca No me digas que vamos a terminar 0-0 y vamos a ir al final No me digas que tengo que cambiar la memoria Mira boludo, es increíble como no echas a un tipo por una patada así, boludo Le acomodó el espalda No, no, increíble ¡Pero no lo tocó! ¡No le tocó la espalda, Sarapis! Te lo juro y lo voy a decir para el chapoto de la espalda A ver, es que te lo canto Y es que me quedé aquí, me conté que ahora, el culo está escuchando Vamos, vamos, vamos ¡Romeo! ¡No! ¡No! ¡Lo vi adentro! ¡Lo vi adentro la pelota esa! ¡Lo vi adentro! ¡Vis como que Troy salió esa pelota! ¡Vis como que Troy salió esa pelota! ¡Mirá eso! ¡Mirá eso! ¡Mirá como se la jugó! ¡Pum! ¡Va a hacer el spawn! Me dieron dos garimbo ¡Uy! ¡Dale! ¡Dale ahí! ¡Rosy, vuelve al lugar, Rosy! ¡Guarda el pique, guarda el pique! ¡No, no, no! ¡Guarda atrás, guarda atrás! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias Dios! ¡Está alentando para vos! ¡Está alentando para vos! ¡Ten el relator, che! ¡Tirale a la mierda de alguien! ¡Fanta, tirate! ¡Pum! 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 ¡Pasa! ¡Lloven una en la cuchill mask 겁니다! No, hay penales. Penales, chicos, penales. Penales, me cago en la justicia, moludos. Penales. Y sonidos, oh, por例えば un saludo. Ayola. O sea, hay que sufrir, hay que sufrir bien. No. ¡vamos Rotsky! No tuvimos la pelota, pero podonos pon... ¡ pierwszy立, qué siento! ¡Vamos, Rotsky! ¡Vamos los penales! Llegamos cuatro veces, cuatro veces fue un peligro Parrojo, chicos Parrojo 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 Quiricocho Quiricocho Quiricocho, Quiricocho, Quiricocho Quiricocho, Quiricocho ¡Gol! Pedazo de puto con el Quiricocho No, 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 pero Pero dame chupaleta, si no quiero que me des nada Vamos, polis Vamos, vamos ¡Vamos, Rosy! ¡Bien, Cosi! ¡Vamos! Quiricocho, Quiricocho, Quiricocho ¡Gol! ¡Bien! ¡Tamos al horno! Ya perdimos ¡Ay! ¡Bien! ¡Espotó los venacos, Ramiro! ¡Espotó los venacos, Ramiro! ¡Espotó los venacos, Ramiro! ¡Miramos de Rossi, que está conciado! ¡Aquí va a Ramiro! ¡No! ¡Jate de romper los huevos! ¡Pillado! ¡Ramiro! ¡No! ¡Ramiro, andate de derriba! ¡Ramiro, andate de derriba! ¡Ramiro, Ramiro, andate de derriba! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Un poco más! Mirá Bien, Rosy Ya está Ya está, felicitación Pará, no vamos Feliciendo Kiricocho, porque sí Son San penales Siempre ven Kiricocho, Kiricocho, Kiricocho Bien ¡Bien! Triple tiene Cuatro matchs por el gol ¿Dónde lo pucho? ¿Qué hay? Gol Gol ¡Vamos! Hace Hace Hacen el gol y ganan Hacen el gol y ganan Vamos a atacar a penales, hermano Vamos, capitán ¡Kiricocho! ¡Kiricocho! ¡Kiricocho, por Dios! ¡Kiricocho, Kiricocho! ¡Kiricocho! ¡Kiricocho! ¡Kiricocho, Kiricocho! ¡Kiricocho, Kiricocho, Kiricocho, Kiricocho! ¡Kiricocho, Kiricocho! ¡Kiricocho, Kiricocho! ¡Kiricocho, Kiricocho! ¡Kiricocho! 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 son puras penas los votos como te duele la cola bueno Armani no te va a atajar un penal eso lo sabemos lo sabíamos desde arranque podríamos haberlo ganado el partido no se dio, los goles se hacen, no se merecen ha ganado Boca, pasó a la siguiente instancia de la Copa Argentina espero la ganes por lo menos ahora vamos a ver si festejas como esta cuando festejes como esta ahí hablamos nos ponemos a charla boito bueno queridos amigos ha terminado el super clásico ha ganado Boca a penales luego de un primer tiempo la única forma que nos pueden ganar a penales porque tiene un muy buen arquero realmente un penalero como es Rossi y nosotros tenemos un arquero que no es penalero pero esto no es culpa de Armani ah esperá a Rossi acabo de ver ahí que le dieron un trofeito de arquero si si seguramente porque lo deben haber elegido como la figura de la cancha felicitaciones a todos los hinchas de Boca por pasar a la siguiente ronda por supuesto que nosotros estamos tristes no ganar el clásico siempre te da bronca pero tranquilos tranquilos que tenemos mucho por jugar tenemos Copa Libertadores que jugamos contra usted ah no no están ustedes cierto bueno en fin han ganado lo felicito igualmente en el partido lo empatamos gracias a todos le mando un abrazo grande gracias por ser el aguante sé que va a haber muchos comentarios ahí puteando y puteándome a mí seguramente y otros haciéndolo aguante los quiero un montón vamos a jugar al Libertador contra si contra el Bar Mineiro no mirá que eso una A y una M de Atlético Mineiro si señor bueno gente muchísimas gracias por acompañar el video nos vemos en la próxima vamos River más que nunca siempre siempre el más grande siempre lo demás es cotillón en los penales prefiero prefiero Dibu después después del 9 de diciembre me chupo un vuelto chao mi chupo un vuelto esta semana voy a jugar Gracias.